En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. Ah, me he puesto, zaperoco, la resistendia, salsera del callao. Bien, Carlitos, ah. 11 de la mañana, con 5 minutos, empezamos nuestro programa Embarcados, el programa producido por la Marina de Guerra del Perú. Hoy jueves 19 de enero del 2017, empezamos con una muy buena salsa, Carlitos, está bien, con la musiquita. Esa es una recomendación de algunas compañeras mías que tengo en la dirección de información, me han dicho que pongan zaperoco. Está bien, muy bien. Estamos a 24 grados de temperatura, ha sido un calor un poquito molestoso, así que a la gente poner su bloqueador, ya lo hemos dicho en algunas ediciones de Embarcados, con su bloqueador, con su gorro, porque el sol está muy fuerte. Hoy tenemos un programa muy especial para todos ustedes aquí en Embarcados, en los 820, en la amplitud modulada de Radio Libertad. Tenemos un programa muy especial, vamos a hablar con un destacado oficial de mar, que es el primer puesto de su promoción. Ya lo presentaré en un ratito más. Pero vamos, Carlitos, con la cuña de las redes sociales. En Embarcados, Face Tuiteros, conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú, oficial, y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Ajá, está viviendo acá en las redes sociales, en nuestro Facebook, es Marina de Guerra del Perú, si ves el check azul, esa es nuestra cuenta oficial. Estamos en 349.377 fans. Así que agradecemos la preferencia que tienen con nosotros nuestros fans de Facebook. Y en Twitter, estamos en 32.626 seguidores en Twitter. Ahí nos pueden ubicar como arroba naval guión bajo Perú. Ahí tenemos también nuestras novedades, noticias, todas las novedades que puede ofrecer para ustedes la Marina de Guerra del Perú. Y bueno, acá revisando en la laptop el Facebook de la Marina de Guerra del Perú, veo que hay un hashtag que dice MGP, te recuerdas, nos dice que la Marina de Guerra del Perú saluda a la ciudad de Lima por sus 482 aniversarios de fundación. Ayer ha sido pues el aniversario de Lima, ha habido una serie de festejos y bueno, pues un saludo para la ciudad de Lima, para todos los limeños que ayer han estado pues de aniversarios. Hay que cuidar la ciudad, hay que cuidar las playas, hay que tener mucho cariño por nuestra ciudad capital. Y bueno, como siempre la Dirección de Hidrografía y Navegación nos tiene pues siempre novedades y nos ha mandado el aviso especial número 3. Y dice, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informa a la opinión pública que desde la tarde de hoy, jueves 19 de enero, a lo largo del litoral norte se prevé la presencia de oleaje de ligera intensidad proveniente del Océano Pacífico Norte, afectando principalmente zonas de playa y puertos, por lo que se recomienda a toda la población costera y personas que realicen actividades portuarias, pesca, deportivas y de recreo, tomen las medidas de seguridad para evitar accidentes y o daños personales y materiales. Así que toda la gente que está pues, que está asistiendo a la playa o que está haciendo actividades de pesca, por favor seguir las indicaciones de la Dirección de Hidrografía y Navegación que siempre está pues a la orden de todos ustedes. Y si quieren saber más acerca de las actividades y el reporte del mar que siempre nos tiene la Dirección de Hidrografía, pueden visitar la página web www.dhn.mil.pe que siempre estará pues actualizada. Bueno, y también veo que el Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, visitó la Capitanía de Puerto de Puno, esto para supervisar la implementación de los servicios de agua potable y alcantarillado del Distrito de Desaguadero. Bueno, nuestro jefe de Estado inspeccionó estas obras y bueno, pues también visitó a las poblaciones y bueno, vio también el tema del desarrollo productivo de la zona. Y bueno, un saludo muy especial también para el personal que trabaja en la Capitanía de Puerto de Puno, ya se acerca al festejo de la Virgen de la Candelaria, Carlitos, ¿ah? Es una la fiesta allá en Puno, se inicia creo, si no me equivoco, en estos días, termina en febrero y también creo que la Marina de Guerra va a tener otra vez una participación en las danzas de la Virgen de la Candelaria. Y bueno, también hay otra noticia que he visto en el Twitter también, que jóvenes del Servicio Militar reciben capacitación en salud pública, esto gracias al Instituto Nacional de Salud, el INS. Este programa tiene certificación oficial y gracias a un convenio con el IS, el Instituto Superior Tecnológico Público de las Fuerzas Armadas, y se ha capacitado pues a 405 jóvenes del Servicio Militar Voluntario. Así que, chicos, si es que quieren animarse por pertenecer a las Fuerzas Armadas, especialmente a la Marina de Guerra de Perú, no se olviden de que el Servicio Militar Voluntario los espera pues con las puertas abiertas. Y no se olviden que a finales de enero termina también pues el proceso de admisión en el CITEN, así que no se olviden de visitar la página web www.citen.edu.pe, ahí tienen toda la información. Y también en nuestras redes sociales, si ustedes gustan preguntar, ahí nosotros vamos a responder todas sus inquietudes con respecto pues al Instituto CITEN que los está esperando. Ajá, también con otra cancioncita bien macán, Saori Control. Muy bien, carito, estamos actualizados con la salsita. Muy bien, bueno, ahora vamos pues con la entrevista del día. Estamos aquí en cabina, como les venía adelantando, con el oficial de Mar III, Guardacostas, Luis Crisóstomo Carcassi. Él tiene 22 años y bueno, pues nos va a comentar sobre lo que estoy viendo aquí en mi pauta, que es el primer puesto de su promoción en el CITEN. Bueno, buenos días Luis, cuéntanos un poquito sobre ese tema, que felicitaciones. Hola, buenos días Marina, ¿cómo estás? Verdaderamente es un orgullo personal, ¿no? Haber ocupado este puesto en lo que he ocupado de mi carrera estos tres largos años de entrenamiento en el centro. ¿Y eres primer puesto de cuántos alumnos? De 638. De 638 alumnos eres el primer puesto. Y cuéntanos un poquito cómo empezó este tema de la carrera naval. Porque por lo que tengo entendido, tú provienes del servicio militar. Y cuéntanos un poquito cómo empezó, desde el comienzo. ¿Cómo tú ingresaste a la Marina de Guerra Perú y al servicio militar? Entre todo este, como decía, ¿no? El servicio militar que todo este, comenzó gracias a mi tía, a familiares que tenía acá en Lima, ¿no? Porque yo vengo de lo que es de la provincia de Chepén, Departamento de la Libertad. O sea, vine acá a querer seguir, ser, este, estudiar. Algo porque verdaderamente sea mi profesión. Pero se me dio la, ¿no? Se me dio esta oportunidad en la Marina al sacar, vi, ¿no? Grande que decían los técnicos, decían. Hijo, ¿por qué no te animas a postular acá, este, a servir primero a tu patria? Me decían. ¿Tú fuiste a sacar solamente tu libreta militar, creo? Mi libreta militar. Me fui con mi tía, me dijo, hijo, vamos, te llevo, me llevó a Chiquito. Me dijo, este, vamos a ver tus documentos. Veía mis documentos y me dijo, hijo, ven, este, vamos a preguntar acá al técnico, ¿no? A ver qué nos dice, si es bonito para ti, acá te animas. Y lo que me dijo el técnico, me animó, sí, todo deportivamente. Esto es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Y me animé, ¿no? Me animé a querer seguir los exámenes físicos, conocimientos, todos. Los iba probando y más me animaba yo. Y llega el día de mi... Que verdaderamente tenía que despedirme de mis familiares. Esa, digamos, que fue tu primer desprendimiento de tu familia. De mi familia, porque decía, mis familiares, ahora sin familia. Mi nueva familia en la Marina decía, bueno, vamos. Me fui. ¿Y cómo te trataron ese? ¿Cuánto tiempo estuviste en el servicio militar? Tres meses. Tres meses. Ingresé un 26 de junio del 2012. Soy segundo condigente del 2012. Terminé a mediados de octubre, noviembre, ¿no? Ingresé y escogí la especialidad de guardacostas. De auxiliar guardacostas. Que hasta ahorita la mantienes, pues, ¿no? Ahorita yo tú eres un oficial del mar guardacostas también. Pero cuéntanos un poquito cómo es la vivencia adentro de la escuela de grumetes. Cuéntanos cómo te recibieron. Cómo, de repente, algunas vivencias que tú has tenido. Cuéntanos un poquito. Verdaderamente lo que te hace es unirte y vivir tu vida ya verdaderamente como uno solo, ¿no? Ver la realidad, cómo estamos hoy en día. Y ves que de tu propio esfuerzo tú puedes seguir adelante. No solamente necesitas de alguien que te esté atrás, ¿no? Diciendo, no, tú tienes que seguir esto, esto, ¿no? Tú mismo ves la realidad y con la misma enseñanza de los técnicos, instructores, ¿no? Que te enseñan día a día qué es verdaderamente lo que es la marina. Me iba gustando. Siempre veía y me gustaba superarme, ¿no? Hay que señalar que los técnicos, que los instructores, no solamente se encarnan, pues, de, digamos, de ser maestros y guiarte en el tema del aprendizaje físico o del aprendizaje intelectual. También están pendientes, de repente, de algunos problemas. Los problemas, la parte, digamos, pues, un poco amical también, ¿no? Con el instructor, la parte humana. Sí, verdaderamente, con los instructores, varios me conocen. Y conforme a mis logros que iba obteniendo, te haces conocido, ¿no? Por los buenos valores que uno tiene. Y te ven de esa manera, ya te van, este, viendo de una manera, de un punto de que eres sobresaliente, te gusta seguir adelante y no te quedas atrás, ¿no? Ahora, en el servicio militar voluntario, tú tienes, cuando se termina esta etapa, tú tienes, este, la decisión de regresar a la vía civil o postular al Instituto CITEN. ¿Por qué decidiste tú ya seguir la vía naval? O sea, ¿qué encontraste que dijiste? Ah, yo sigo, yo sigo, este, de ser, digamos, que un grumete, yo quiero ser un oficial del mar. ¿Qué te animó? Me animó a seguir sobresaliendo de mis propios esfuerzos. Decía, yo no me voy a quedar acá e irme a la calle diciendo no, después de haber servido a la marina y quedarme en la calle y estar en nada. No, dije, si yo escogía este rumbo, y este rumbo tendré que terminar, ¿no? Y seguir superando medidas. ¿Y cómo fue el proceso en el proceso de misión del CITEN? Del CITEN ya, no, este, de la escuela de grumetes era unos 500, 600 postulantes y también lo veías, o sea, para poder ingresar y solamente ingresamos, ni gente de 200, 230 nada más. Y ya en el CITEN ya era a nivel nacional, ¿no? De todas las provincias, de todas las... Y verdaderamente era una competencia más grande. Y lo que era procedencia veía y ya me iba guiando, ¿no? Que es lo que venía, los exámenes, un... mejor dicho, algo ya similar. Y de eso, este, me iba preparando. Ya si verdaderamente venía el otro mes, que era la postulación, ya un mes antes, tres meses antes, ya estaba estudiando. Si no, este, estaba, este, haciendo mi deporte para poder, este, hacer los exámenes que verdaderamente son bien. Y la vivencia en el CITEN, cuéntanos un poquito cómo es, digamos, cómo es, digamos, un día en la rutina en el CITEN. Por ejemplo, le levantas muy temprano, cuál es tu, digamos, que tu horario de estudios, horario de ejercicios físicos. Cuéntanos un poco de esa vivencia en el CITEN. Verdaderamente levantas una diana, como cualquier persona, ¿no? No se quisiera levantar a una hora que no es, ¿no? La diana, la diana a la hora de levantarse, siempre es un poco pesada, ¿no? Levantarse, estar en formación. Pero con el transcurrido de tiempo, obviamente, tu cuerpo se adapta. Se adapta al sistema, ¿no? Y ver una rutina que ya lo iba adaptando poco a poco, ¿no? Te levantabas, te ibas, este, hacías tu deporte. La diana, hasta las seis, desde las seis, te ibas a pasar tu rancho. Terminaba tu rancho, era formación, ocho. Cero honores al pabellón. Y después pasábamos a aula, lo que es estudio. Después pasaban las trece horas. Tenían las trece horas, este, hora de pasar rancho nuevamente. Y en la tarde había un pequeño brain, ¿no? Para poder, este, ver, teníamos tareas, ¿no? Hacerlo en ese momento o teníamos algún trabajo pendiente. Ya venía a las dieciséis horas, que era también hora de deporte. Con los técnicos, profesores, ¿no? De física, lo que hizo acondicionamiento físico. Hacíamos todos, todo el regimiento, ¿no? De alumnos. Íbamos a hacer la rutina hasta la hora de dieciocho horas. Dieciocho horas terminaba horas de pasar rancho también. Dieciocho a veinte horas. Veinte horas sacaba, este, parte exacto. Se daba al oficial de guardia, al instructor de guardia. Y nosotros verdaderamente, este, pasábamos a lo que era hora de estudio. Hasta la veintidós horas, que es hora de silencio. Entonces, este, este tema de, de pasar prácticamente todo, casi todos los días con un cierto grupo humano, los hace, pues, más unidos, ¿no? Porque creo que una de las cosas que rescato yo de, de la convivencia, será en la escuela naval, en el CITEN, en la escuela de grumente, es que genera, pues, este, muy fuertes amistades, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, con tus amigos? ¿Cómo es, este, tu relación ahora, pues, este, con tu promoción? Yo, verdaderamente, ahora, en el CITEN, no podía ver a todos, ¿no? Pero ahora que todos estamos, tenemos diferentes especialidades, ¿no? Y sumo a diferentes sitios, la marina, como dice, todo el personal está distribuido a nivel nacional, ¿no? Tanto, ya sea, guardagosta, otras especialidades, ¿no? Y ya es, ver, ¿no? De, de un día que tú te podías levantar y ver a tus seiscientos treinta y ocho de tu promoción, Ahora solamente ves a dos, tres, cuatro, nada más, ya no es el mismo, porque ya estás verdaderamente relacionado con todo el personal de marina Ya sean oficiales, personal subalterno, o los mismos que son de procedencia, personal de marinería Pero imagina que cuando se reencuentran esos cuatro, tres, que tú puedas ver aquí en Lima, pues, este... Es una experiencia ahí, contamos, ¿no? Las experiencias que hemos vivido, qué es lo que nos pasó Y recordar, ¿no? Como dice, recordar, es volver a vivir Y es lo más bonito que cuando siempre nos encontremos, nos reunimos, conversamos Y siempre dialogamos de lo que nos pasó Cuéntame un poquito cómo tú recibiste, digamos, la noticia cuando te enteraste que tú eras el primer puesto de tu promoción ¿Qué sentiste? Cuéntanos Verdaderamente se siente una adrenalina por dentro, ¿no? Es como cuando también cantas la escuadra Para pasar delante de todos los oficiales Verdaderamente te da ganas de llorar tanto, ¿no? Tanto que lo gritas con tantas ganas Te da ganas de llorar, pero uno tiene que contenérselo Y verdaderamente, este... Fue un orgullo y lo que más quería era por mi padre, ¿no? Yo verdaderamente quiero seguir surgiendo por ser hermano mayor Y lo que tengo mal ahorita es mi madre Y por ella verdaderamente que todo saco adelante Ya sea mal o bueno, tengo que seguir y seguir Claro, tú sabes que la familia siempre a veces pasan momentos difíciles A veces momentos de salud un poco complicados Pero creo yo que ese tema de que tú hayas sido el primer puesto Creo que alivia un poco a cualquier dolor, ¿no? Creo que es un orgullo para la familia ¿Y tu familia qué te ha dicho a raíz de este primer puesto? Lo quería tener como una sorpresa Porque el día que me recibí Se hace una ceremonia, ¿no? Sí Al orden de mérito Del primer puesto de toda su promoción O sea, tu familia no sabía de tu natura Y no sabía nada todavía Y yo esperaba, ¿no? El momento de que ellos ingresaran Veía... Veía así de lejos, ¿no? Ver a mi madre ingresar con mi tía y mi abuelita Porque ellos fueron cuando yo ingresé Un 4 de marzo En 2014 ingresé también al CITEN Ingresé y ellos fueron los que verdaderamente Mi madre, que es del norte Se vino ese mismo día Para poder, este... Verdaderamente ya... Alejarme de la familia nuevamente Y aparte de que había hecho el servicio militar Me fui para lo que era ya el centro de instrucción Ya era, ¿no? Pero tu mamá debe estar muy contenta y feliz Que, bueno, aquí también en la Marina Pues tienes también una familia que también Que te apoya, pues la familia Naval Y ella fue, asumo yo, que habrá estado La persona más orgullosa del mundo Habrá sido ella ese mismo día Mi mamá de verdad que quería desmayarse en ese momento No lo podía creer No lo podía creer, ¿no? Mi hijo es... ¿Por qué? Mi hijo Y fue el orgullo más grande para una madre, ¿no? Ver a tu hijo verdaderamente sobresalir Y que gracias a ello es el esfuerzo de toda familia Y yo también estoy muy agradecido Con todas las personas verdaderamente que me apoyaron Ya los instructores, su enseñanza, todos los oficiales Pero delante del CITEM Es una maravilla, ¿no? Para cualquier persona, verdaderamente Y ahora... Es un paso para seguir logrando Ahora que estás ya, bueno Graduado del CITEM Eres un oficial de mar Ahora, en esta tercera etapa Ya como oficial de mar Cuéntame cómo te ha recibido tu dependencia Porque cuéntanos ¿Dónde estás trabajando ahora? Ahorita estoy en la dirección general De Capitanías y Guardacosta ¿Exactamente en qué oficina? En el... Estamos en Chiquito Al frente de Capitanía de Callao Estoy verdaderamente ahora En el departamento de la dirección de control De intereses acuáticos Estoy ahorita En lo que es este... Capacitación, ¿no? Vemos lo que es capacitación Capacitación al personal acuático Ya sea por renovación de libretas Por personal que recién Verdaderamente se va a hacer Hombre a la mar Vemos todo ello Los centros de formación Qué capacitación es Tiene que tener un personal Recién que va a ser hecho a la mar Y eso es muy bueno Y cuéntanos Que me estaba... Estábamos hablando afuera de cabinas De que tú Después de que te acoples Y que pasen algún tiempo determinado Tú quieres seguir otra carrera También aparte de la carrera naval ¿Qué carrera quieres seguir? Me dices La carrera de derecho La carrera de derecho Y realmente Toda mi especialidad Trata de leyes Decretos Todo ello, ¿no? Y cada año que pasa Van saliendo nuevos Resoluciones Y tú tienes que estar leyéndolo Y de ello te alimentan, ¿no? Todo lo que pasa verdaderamente En la sociedad No sabemos Y lo que es el derecho Son las leyes Todo lo que... Claro, es importante Que también que sea, digamos Que documentado Sobre los temas En los cuales tú vas a trabajar Y eso es muy resaltante De que tú Si bien es cierto Has obtenido un gran logro En la marina No te quieras quedar atrás Y quieras seguir Alcanzando mucho más Escalando Para poder tener más Es una persona Que soy Una persona ambiciosa Pero en el conocimiento Eso De querer sobresalir más Y enriquecerse más A uno mismo, ¿no? Eso es muy importante Y tú Desde... Ya para terminar El programa Porque Entonces hay que El tiempo en radio Es corto ¿Puedes dejarle un mensaje Pues a los chicos Que todavía de repente No están animados Están así como que Medio indecisos En querer postular A la Marina de Guerra Al Perú Tanto en el Servicio Militar Como en el CITEM ¿Tú puedes dejarle un mensaje A esas personas? Un mensaje Verdaderamente Ya seamos Como en mi persona Que fui Una persona De procedencia militar También ingresé No sabiendo nada Pero Uno postula Y Vamos con la mentalidad Positiva, ¿no? Nunca decirnos No, me puede pasar esto Me puede pasar el otro No, tú Todo lo que te pueda pasar Eso verdaderamente Queda en ti Como una experiencia Como una experiencia Sola Y que eso Te consolida Para poder Sobreseguir adelante Y ver verdaderamente Qué personas te apoyan Y esa persona Para ello, ¿no? Este Dedicarte a todo ello Y seguir avanzando Nunca quedarse En lo que verdaderamente Ya has logrado Exactamente Siempre es Ir escalando 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 Que digamos Que el cielo No tiene límites Por así de una manera Así es Bueno Bueno Luis ha sido Una entrevista Muy simpática La que hemos tenido Aquí en Embarcados ¿Quieres dejar Algún saludo A algún familiar De repente A tus compañeros Tienes los micros De Radio Libertad Abiertos Para que puedas Mandar tus saluditos Bueno Saludarme Verdaderamente A todos La Dirección General De Capitanía De Guardacosta El personal De control Y a Toda mi promoción Que verdaderamente Que somos La promoción 2016 Los rojos Como siempre Hemos dicho Y Agradecer A toda la Marina ¿No? Que gracias Gracias por acogernos A esta nueva etapa En nuestra vida Bueno Ha sido Realmente un placer Tenerte aquí en cabina Y si Bueno La Marina de Guerra Perú Siempre pues Tiene en su personal Pues a chicos Como Luis Que destacan Y que Creo yo Que también va a destacar También en el ámbito civil Como él dice En la carrera de Derecho Gracias Luis Por estar con nosotros Aquí en Embarcados Bueno Antes de que se termine El programa Vamos con Noticias Ahora Las noticias Del momento Actualidad Naval En Embarcados Carlitos está actualizado Con toda la salsita Ahora César Vega Me pone Está bien Muy bien Carlitos Con la Con la salsa Bueno Entre las noticias Más destacadas Que tenemos aquí En Embarcados Y lo que lo puedes encontrar También en la página web www.marina.mil.pe Nos dice que En la comandancia De la cuarta zona naval Que está en Iquit En Pucalpa Perdón Rinde homenaje Póstumo A un excombatiente De 1941 Dice que El 14 de enero En la ciudad de Pucalpa Falleció El excombatiente Del conflicto Perú-Ecuador En 1941 Marinero José Tangoa Guaira Macari De 98 años Y siendo despedido Con un homenaje Póstumo Que le brindó El personal De la cuarta zona naval Bueno Como parte de los honores La comitiva de marineros Llegó a su vivienda Para la guardia de honor Ante el féretro Siendo escoltados En todo momento Hasta ser llevado Al cementerio General De Pucalpa Bueno El marinero Tangoa Nació Un poquito De poco De su vida Nació en Pucalpa El 27 de febrero De 1918 Ingresó a la marina De guerra Perú En 1940 A los 22 años Y durante su permanencia En el servicio De la institución Dio muestra De su generosa entrega Que lo llevó A defender La soberanía Del Perú En el conflicto Armado con Ecuador En 1941 Diciendo con honor Y valentía El uniforme Pues de la Marina de guerra Del Perú Bueno Un saludo Este Para Y el pésame Para los familiares De El marinero José Tangoa Y bueno Es un orgullo Que tengamos Todavía Aún Personas Que han Servido A la marina Y que han participado Pues de La defensa De la soberanía En este caso Pues en el conflicto De 1941 Así que Siempre a recordar A nuestros Héroes Navales Bueno Carlito Se terminó el programa Siempre recordándoles Que nos pueden seguir A través de las redes sociales En Facebook Marina de guerra Del Perú En Twitter Arroba Naval Guión bajo Perú En Youtube También pueden encontrar Las repeticiones De embarcados Van a estar Totalmente actualizadas Así que En el canal MGP Oficial Así se llama Nuestro canal De Youtube Vas a encontrar Esto Y muchos más videos Y en Flickr También nos puedes ubicar Como Marina de guerra Del Perú Flickr Flickr es nuestro álbum De fotos Así que Vean Entren a internet Y busquen Todas nuestras Novedades Y bueno Y conmigo será Hasta el próximo martes Carlito sigue poniendo La salsita buena Así que Sigan ustedes Con la programación De Radio Libertad 820 AM Comienza Hasta el próximo martes Chau En Radio Libertad Hemos presentado Embarcados El programa De la Marina de guerra Del Perú La Marina De todos los peruanos No te olvides Estamos aquí En Radio Libertad Todos los martes Y jueves A las 11 de la mañana Buen viento Y buena mar Buen mar